Literalmente, las familias apostadas en el obelisco de la calle 45 están pasando física hambre. Esta mañana, lo único que tenían para comer eran unos macarrones que no tenían ni sal ni ningún tipo de condimento. Lo siento mucho, pero de aquí no nos vamos a mover porque el arriendo donde estamos nosotros, cada uno de los pueblos indígenas que estamos aquí, estamos pagando 600 mensuales y no nos alcanzan ni para alimentar a nuestros hijos. Y nosotros hicimos esta pastica para darle de comer a nuestros hijos porque no hay, se vende, hay veces se vende, hay veces no en nuestra artesanía. Hicimos esta pastica, la señora hizo una pastica para darle a los niños, pero no tiene sal, no tiene aceite, no tiene ningún clase de condimento. Son más de 10 familias las cuales, debido a su precaria situación, decidieron tomarse el terreno para dormir y de paso intentar vender alguna de sus elaboradas artesanías. Yo estoy atrás del gobierno de que nos den una mano amiga, de que nos ayuden, pero los gobiernos dicen que no hay nada, que no hay ningún clase de ayuda, que no hay nada, recursos, no hay una casa, o sea que podamos estar con los niños, dicen que no hay nada para nosotros. Si usted señor televidente tiene buen corazón y puede ayudar a estas familias humildes aportando algún alimento o artículo o comprando alguna de sus hermosas artesanías, puede hacerlo en la calle 45 con Carrera Novena.